Quedó libre mi cliente porque obviamente vieron negativo los test pod que se llaman, no había presencia de clorhidrato de cocaína como había manifestado la policía de Marcos Juárez. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, a qué se debe no lo podemos determinar nosotros, esto lo determinará la justicia y veremos a ver qué pasa. Es un procedimiento que duró un montón de horas y en el cual se secuestró mucha cantidad de polvo y poca cantidad de clorhidrato, o sea, nada de clorhidrato de cocaína. A ellos le dieron de tres test, le dio uno teóricamente positivo, que según el agente de la federal dice que no es positivo, y obviamente hoy se hicieron todos los test nuevos y no dio ninguno positivo. ¿Qué es la sustancia secuestrada? La sustancia, según lo ha dicho mi cliente, es un veneno para parásitos externos de los animales, para garrapatas y pulgas, que ella ya lo había manifestado. ¿Se lo había manifestado en su momento a la policía? Sí, lo manifestó hasta la policía, el comisario de aquí de Marcos Juárez, todo. Así que hoy cuando incluso manifestó en el juzgado federal esa situación, hasta la fiscalía se allegó para ver cómo era este tema, porque obviamente hace ocho días que estaba detenida. Esto acá terminó con la absolución total de mi cliente, o sea, ella no tiene absolutamente nada que ver, cuando ya desde el hecho de que dio negativo ya se termina el procedimiento judicial para con ella. El tema que aquí se plantea es que, obviamente cuando estábamos, después de que hicimos el test, que dio negativo, bueno, mi cliente se larga a llorar y manifiesta ante el juzgado que ella ya lo había dicho, que esto era así, que obviamente no había absolutamente nada, que ella no tenía nada en su casa, que obviamente ni conoce la prioridad de cocaína, y que se lo había manifestado tanto al comisario como a los policías que fueron a hacer el allanamiento. Entonces, bueno, se interioriza a la fiscalía, le pregunta el porqué, y ella le narra todo como había sido, incluso que había entrado un agente de policía a la casa antes de que ella llegara. Entró y había un chico, el hijo de ella, creo que de 12 años, 11 años, y entraron a la casa y después cayeron con la orden del allanamiento. O sea que previamente la policía había estado adentro de la casa. O sea, usted está diciendo que la evidencia pudo haberse puesto en ese momento. Bueno, esto puede plantear un montón de dudas y un montón de circunstancias que habrá que probarse. Y aparte lo llamativo de todo esto es que de hoy, de todos los secuestrados, nada dio positivo, absolutamente nada. ¿Y qué cantidad se había secuestrado? Se secuestraron, en un paquete había casi 100 gramos, y en otro paquete había un poquito, que estaba, incluso estaba mal hecho el secuestro, secuestro, otros paquetes se desestimaron porque no se podían ni siquiera pesar por la poca cantidad que había, o sea, había muy, muy poquito. Y en otro sobre, en el sobre número uno, había una tarjeta de teléfono y una tarjeta de internet, de todo lo que había del secuestro. Y después, bueno, sí, había un paquete que dio 97,6 gramos y que obviamente no es clorhidrato de cocaína. ¿Sería este pulguicida o garrapaticida que dice la mujer? Exactamente, exactamente. ¿Qué dijo la justicia federal al comprobar lo negativo de los reactivos? Bueno, se sorprendieron porque obviamente esto es muy raro que suceda. Es muy raro que dé positivo acá y que dé negativo allá. Esto es rarísimo. Muy, muy raro. Muy raro. ¿Hay acciones de su cliente ahora? No, acciones no. Lo que obviamente la Fiscalía se interesó en cómo se había hecho el procedimiento y le tomó una testimonial a mi cliente y de oficio van a continuar un procedimiento en contra de la Policía de Marcos Juárez, o sea, la División de Drogas Peligrosas.